Bueno, lo que estamos es dándole seguimiento a la demanda que llevamos en contra de la alcaldía con los abusos y las violaciones ante la ley que se han estado accionando en contra de los habitantes de este municipio. Bien, el conocimiento de todos y de las jerarquías del Partido de la Liberación Dominicana es que todas esas acciones diabólicas que ha estado accionando el alcalde y sus incumbentes desde el ayuntamiento es único y exclusivamente para hacerle daño al Partido de la Liberación Dominicana. Con esto está conllevando a la población aborrezca al PDD por las acciones diabólicas que se han estado cometiendo en este ayuntamiento. Bien, nosotros como hemos visto, hemos visitado tanto la oficina de general como la oficina del fiscal titular en busca de auxilio por los atropellos y las acciones que han estado percibidas a través de ustedes los medios y de esa manera hemos visto el caso omiso. Estamos aquí en este tribunal, la Cámara Civil, donde sabemos que allí tendremos respuesta y para este municipio en contra de ese maltrato y las violaciones que están al público que se han cometido en los últimos cuatro años que ha estado la administración del faraón a haber matido. Gracias, mamá. Gracias. Gracias.